¡Buenas tardes de Dios! ¡Vale! Espero que todo marche bien, mis queridos chicos. Vamos a poner asistencia. Que no funciona, no habla virtual, no me digas. No me digas que no vale. Vale. Ahí se funcionaste. Cálculos básicos. La ingeniería química. Paralelo 2. ¡Ay, caramba! Aquí estamos. Ah, no, pues este es el paralelo 1. Ajá, paralelo 2. Este sí. Ah, caramba, esto. Martes. Uy, Dios. ¿Por qué no funcionas? He escuchado que si ingresas con modo incógnito funciona el aula virtual. A ver si es cierto. Pero es que no funciona nada. A ver. Muy incógnito de la Firefox. Ajá, ajá, ajá. Objetivo, ventana privada. Vamos a ver si es cierto esto que funciona. Sí, definitivamente funciona mejor. Sí, sí, es verdad. No lo creía yo. Claro. Funciona maravilloso esto, sí. Accesión suspendida por la unión en vinculación en la sociedad de la Universidad Central de Ecuador. Perfecto. Guardamos el cambio. Bueno, ahí les ponemos a todos presentes. No se olvidarán de registrar su asistencia, por favor, muchachos. Uy, casi nadie. Bueno. Hoy miércoles, que fue el último que vimos, vamos a ver. Hay complemento de energía de una persona. Perfecto. Energía interna y entalpía. ¿Qué es la energía? ¿Cómo se incluye? Formas de energía previo a balances. Ah, ya. Perfecto. Hoy miércoles hablamos de lo que son sistemas. Sistemas abiertos y sistemas cerrados. Esto es introducción al balance de energía. Balance de energía en sistemas cerrados. F. Guardamos los cambios. Bien, a ver, tengo unos anuncios para ustedes, mis queridos chicos. Con respecto a las tareas en el aula virtual que me estaban preguntando, ¿no? Ya están creadas las tareas aquí en el PAE virtual 2122. Entonces, la solución de datos energéticos ya subieron. Tenían que subir el Excel con las necesidades energéticas de la persona. Y esto está para el día jueves 23 de diciembre, para mañana. Este Excel ya lo tenían ustedes hecho. Este es un Excel que ya lo tenían hecho, que ya lo trabajaron durante todo el tiempo del PAE, ¿verdad? Que hubo ocho días para sacar la lista de los alimentos y tanta cosa. Y, pues, solo tienen que cargar. Es decir, tomen el Excel que ya lo tienen ustedes y carguenlo aquí en el aula virtual, ¿de acuerdo? La primera cosa. Y aquí está la explicación que ya la hemos trabajado con ustedes, ¿no? Y también está creado ya el espacio para cargar. Mira, PAE número 3. Balance de energía en el hogar. Y la balance de energía en el hogar tiene fecha de entrega 25 de febrero, ¿sí? Un mes en el cual te pasas haciendo la lista de los electrodomésticos, de todos los equipos que consuman electricidad en tu hogar. Más o menos cuánto tiempo están conectados. Nosotros es todo el mes. Estamos dando desde hoy 22 de diciembre. Bueno, esto ya les dije antes a ustedes también. Ah, pero contémosles de hoy día. De 22 de diciembre a 22 de enero es todo este mes para ir sacando la lista y ver cuánto tiempo pasan encendidos estos equipos en su casa, ¿verdad? Y el mes de febrero, o sea, del 22 de enero al 22 de febrero, pues, es el tiempo en el cual ustedes hacen toda la parte del plan de ahorro energético, ¿de acuerdo? Y con eso tendríamos tres planillas de luz para comparar. Tendríamos la planilla de luz de diciembre, tendríamos la planilla de luz de enero y la planilla de luz de febrero. Con eso ya tenemos una buena aproximación, ¿de acuerdo? Y esto está, ya te digo, para el viernes 25 de febrero a las 7 de la mañana, ¿de acuerdo? Entonces, ya te digo, ya están creadas estas dos de los PAIS que me habían preguntado. También aquí en recursos de materiales de clase, está cargado ya el Excel que me habían pedido ustedes. Ah, pero aquí debes iniciar sesión con tu cuenta de la universidad, ¿no? Siguiente, nos pedirá este. ¿Vean? Aquí está cargado también ya el Excel para hacer, fíjate, aquí en documentos y lecturas adicionales, aquí lo tienes, ¿no? Fíjate, el Excel de consumo y oro y energía en el hogar, que lo tienes aquí, ¿no? Entonces, ya con eso puede ser ya tranquilamente el PAE 2 y el PAE 3. El PAE 2 ya lo tenías listo, solo tenías que cargarlo. Y el PAE 3, pues, son dos meses de trabajo, ¿no? Viendo esto de la lista de los electrodomésticos que tienes en casa, a ver cuántas veces se prende la refrigeradora, ¿no es cierto? Cuánto tiempo está prendida. Y así podremos ir sacando estas cosas, ¿de acuerdo? Ya, vamos a ver. Clases de cálculos básicos. ¿Dónde está? La orgánica básicos 2. Perfecto. Balance general de energía, este debe ser, sí. Balance general de energía, esta es la presentación. Inge. Dime. Inge, buenas tardes. Inge, ¿le puedo pedir un favor? Puedes pedirme un favor, claro. Inge, lo que pasa es que usted ya había habilitado para subir el PAE número 2 y también un trabajo autónomo. La cosa es que subí mal, Inge. El trabajo autónomo no es para ustedes, ustedes son paralelo 2. Sí, Inge, por eso mismo, y estaba viendo las indicaciones y subí mal. Subí mi Excel en el trabajo autónomo. ¿Cómo subiste eso si no eres del paralelo? Sí, estaba habilitado para nosotros también. ¿Ustedes son paralelo 2? Sí. Mira. Paralelo, es que solo me da, mira, o todos los participantes. Carambas, pero... No, pues, ¿qué apellido eres tú? Muñoz, Adriana Muñoz. Muñoz, Muñoz, Muñoz. Tú no podrías subir esto. Ah, sí, aquí está. Adriana Elizabeth Muñoz. Carambas. Revertirle la entrega a borrador, que es lo único que puedo hacer. Ya. Es lo único que puedo hacer, o sea, revertirle la entrega a borrador, pero ya está. Gracias, Inge. Ahí tendrías tú que borrarlo, no sé cuál sería el procedimiento, pero no, la verdad no puedo hacer más. Y esto solo es para el paralelo 1. Pensé que estaba claro. Aquí decía paralelo 1. Y dice, ¿no es cierto? Creo que sí, ¿no? Mira. Trabaja autónomo 1, paralelo 1. Sí, Inge, es que me equivoqué. Ya, bueno. A ver, pero es que no te... Es que algo está mal configurado. Porque no te debía haber dejado subir. Tú eres el paralelo 2. Entonces aquí hay algo mal en los grupos, en los agrupamientos. No, mira. Paralelo 1, paralelo 1, paralelo 2, paralelo 2. Está diferenciado esto. Ah, no sé. Bueno, en fin, ya lo único que puedo hacer es divertir la entrega borrador. No sé si ya les voy a hacer algo ahí con eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o inquietud? Aquí tengo una pregunta. Sí, dime. En eso del balance para la energía que tenemos en la casa, hay una parte que dice video. Esa parte, ¿qué video? De la rubrica. Hay una parte que dice video. Hay una parte que dice video. Déjame ver. ¿Dónde puede decir video? ¿Dónde viste video? Aquí. En la rubrica. Ah, no, es que, no. La rubrica todavía no la defino. Gracias, Denise Dayana, por la pregunta. La rubrica todavía no la defino. Esta es, reciclé una actividad que ya estaba en el aula virtual. Claro, definir rubrica. Vamos a ver con qué rubrica están. Hola, chicos. Claro. Sistemas abiertos, cerrados, presentación de datos, duración de video. Claro, no, no, no. Todavía no. Esta rubrica correspondía al trabajo de esa entrega. Entonces, lo que hice era reciclar esa, como casilla en el aula virtual. Claro, no, pues. No, no y no. Ya, bueno. Entonces, no le pare en bola a eso todavía, ¿no? Cancelar. Porque incluso le puedo, le puedo borrar esto. ¿Dónde será el formulario? No, es que no le quiero borrar porque lo que quiero es editar. Cancelar. Ya. Pero ahorita no lo voy a hacer porque tenemos que ver esta parte de aquí. Ajá. Sí. Más preguntas que tengan ahí ustedes. ¿Aló? No hay más preguntas. Pues muy bien. Avanzamos. Dos dinos de lectura, capítulo 7 y capítulo 5. Creo que esto ya les... Creo que esto ya les, como ya estoy, les he contado hasta la saciedad, ¿no? ¿Cierto? En el tiempo del trabajo autónomo, chicos, ustedes necesariamente tienen que utilizar ese tiempo, ¿no? ¿Cierto? Para hacer los ejercicios propuestos y los ejercicios resueltos de cualquiera de los libros que tú estés haciendo. ¿De acuerdo? De cualquiera de los libros que tú estés haciendo, ¿vale? Tú estás siguiendo Felder. Tu misión es ir leyendo Felder en el trabajo autónomo. No en las horas de clases, sino en esas tres horas de la semana que tienes de trabajo autónomo. Y ir haciéndonos, ¿cierto? Los ejercicios. Tanto los ejemplos como los ejercicios propuestos y los ejercicios resueltos del libro que tú sigas. Entonces, si ya te acabaste un libro, tu misión es continuar con el otro o ir haciendo los dos libros de manera paralela, ¿sí? ¿Cómo yo voy verificando esto que tú vas cumpliendo esta tarea? Cuando les hago preguntas, ¿no? Cuando les hago preguntas y si veo que no me están respondiendo las preguntas de una manera adecuada, es el indicativo para decir, ah, mire, estos chicos están de agache. Y es por eso que el paralelo 1 tuvo su trabajo autónomo 1, porque vi que estaban de agache total. ¿De acuerdo? Esperemos que no les pase esto a ustedes. Entonces, utilicen sabiamente esas tres horas que tienen a la semana para trabajar autónomamente. ¿Y cuál es la clave? Coges el libro y vas leyendo el capítulo. Llegas a un ejemplo. Vuelves a hacer el ejemplo. Compruebas con lo que dice el libro. Nada mentalmente, ¿no? Dices, a ver, yo voy a cachar mentalmente y voy a... Ah, sí, 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 entendí cómo hace. No, nada de mentalmente, sino coges un lápiz y en tu cuaderno vas haciendo. Y después comparas. Dices, ah, mira, yo hice esto y mi libro me dice lo otro. Y dices, ah, ya, perfecto, ya entendí. ¿De acuerdo? Por Dios, verá. Ya. Entonces, ideas iniciales. Verás, cuando se habla de la ley de la conservación de energía es bastante coloquial. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir coloquial? Que tú escuchas la ley de la conservación de la energía y la ley de la conservación de la masa desde que tienes siete u ocho años de edad. Cuando la maestra, ¿no es cierto? De ciencias naturales que te decía jugar con plastilina. Entonces, si la ley de la conservación de energía, la energía ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma a excepción de cuando hay reacciones nucleares. En lo cual sí tienes transformación de la materia en energía. ¡Bah! Y está súper coloquial, ¿no es cierto? Pero es importante ya irnos centrando. En la carrera que tú estás estudiando, ingeniería química, esta ley de la conservación de la energía toma el nombre de balance de energía. ¿Sí? O sea, para un ingeniero químico, hacer balance de energía es hacer cumplir esa ley de la conservación de energía que es muy coloquial. ¿De acuerdo? ¿Y dónde está la base teórica de esta parte? En la primera ley de la termodinámica. ¿Vale? Entonces dices, profe, ¿y dónde estudio la primera ley de la termodinámica? En termodinámica 1, con la doctora Montero. Es por eso que yo voy a pasar súper rápido esta parte de la primera ley. O con el profesor que tengas termodinámica 1. Da igual. Yo lo voy a pasar súper rápido porque no quiero repetir los temas que te están dando en la termo 1. ¿Vale? Pero debes tener presente esto, ¿no? Que la energía ni se crea ni se destruye. Esto ya está clarísimo, ¿no? La base teórica de esto está en la primera ley de la termodinámica. Y esa base teórica posibilita que nosotros los ingenieros químicos hagamos cumplir en nuestros procesos esta primera ley de la termodinámica como haciendo un balance de energía. ¿De acuerdo? Ya lo que hemos dicho hasta el momento es describir las seis formas de energía que van a participar en un balance. Hablamos de trabajo, calor, energía cinética, energía potencial, calor, energía interna y entalpía. ¿Sí, no? Sí. Son las formas de energía que hemos hablado hasta el momento, ¿no? Energía interna y entalpía, cinética potencial, calor, trabajo. Ya está. No es lo que hemos hablado. Veamos cómo esas formas de energía se juntan todas dentro de lo que es el balance de energía. Y esto es hacer cumplir la ley de la conservación de la energía, es seguir los principios de la termodinámica. ¿De cuál ley? De la primera ley de la termodinámica. Perfecto. ¿De acuerdo? Este es el enunciado general. Está en palabras y en colores para que durante la presentación tú puedas seguir la definición, el enunciado general del balance de energía. ¿Quién me ayuda leyendo? Una persona que me ayude leyendo el color rojo. A ver, voy por la lista. A ver, a ver, Dennis Ayana, léame el color rojo. Velocidad con la que la energía es llevada dentro del sistema por las corrientes de entrada. Velocidad con la que la energía es llevada dentro del sistema. Entonces, aquí lo que te tiene es que, lo voy a marcar de color, así, mira. Este es el sistema, ¿verdad? Velocidad con la que la energía es llevada dentro del sistema. Tenga por aquí, ¿no es cierto? Entra por aquí a una, a carajo, a una cierta velocidad, es decir, una derivada en función del tiempo. ¿Qué energía es la cinética, la potencial y la interna? Aquí tengo lo que es la cinética, la K, la P y la U, ¿no es cierto? Y en velocidad, es decir, los puntitos, ¿verdad? Velocidad con la que la energía, cinética, potencial e interna, es llevada dentro del sistema. Más, ¿quién me lee la parte de color morado? A ver, Adriana Elizabeth Duñoz, que es el primer nombre que veo aquí en la lista. La velocidad como entra está en forma de calor. La velocidad con la que entra al sistema, fíjate, gracias. Entra al sistema en forma de calor. Y al ser velocidad, estoy hablando del cupuntito. Vale, gracias, Adriana Elizabeth. A ver, Adriana Guadalupe, ¿qué es lo que le tenemos que quitar a esto? El color verde, por favor. Buenas tardes, Inge, ¿sí me escucha? Sí, alto y claro. Velocidad con la que es transportada fuera del sistema por las corrientes de salida. Velocidad con la que es transportada fuera del sistema por las corrientes de salida. Salen del sistema corrientes, ¿no? Salen del sistema corrientes, ¿verdad? ¿Qué energías? La cinética, la potencial, les pongo el puntito, ¿no? Y la linterna. Gracias. ¿Qué más sale del sistema? Alex, Javier, Carhuachi, ¿estás por ahí? Señor, buenas tardes. ¿Cómo te va? Echa la lectura de lo último. La velocidad con la que sale en forma de trabajo. Gracias, Alex, Javier. Muy bien. La velocidad con la que sale en forma de trabajo. Aquí está el W. Casi no se ve el color del matrimonio. ¿Y esto qué es igual? Bueno, Alison, Nicole Mugliza. Buenas tardes, Inge. Es igual a la velocidad de acumulación de... La velocidad de energía en el sistema. La velocidad de acumulación de energía en el sistema, ¿no es cierto? Aquí pongámosle una... Una... Como que se... O aquí... Una flecha dentro del sistema, ¿verdad? Donde se acumula la energía. Estos son los términos que se van a considerar, ¿de acuerdo? Luego ya vas a ver de que todo es final menos inicial. Final menos inicial, ¿verdad? Este es el enunciado general de la ley de conservación de la energía aplicado a los balances. ¿Cómo sé yo que esto está aplicado a los balances? Pues es clarísimo, porque siempre me habla de flujos. ¿Sí? Todos son puntitos. Si le ves, velocidad que la energía es llevada dentro del sistema por las corrientes de entrada. Velocidad, como entra esta en forma de calor. Velocidad, con la que es transportada fuera del sistema. Y la velocidad, con la que sale en forma de trabajo. Y la velocidad de acumulación de energía dentro del sistema. Todos son velocidades. Y si son velocidades, nosotros los ingenieros entendemos que son el puntito, es besos del tiempo. ¿De acuerdo? Es besos del tiempo. Perfecto. Esta es la definición del Felder, que a mí me gusta mucho más que la definición de Heimen Blau, que la tienes aquí. Y separado con los mismos colores que están aquí, están acá. Entonces, fíjate. Transferencia de energía al sistema a través de su frontera. Es lo mismo que está escrito aquí en rojo. Aquí te lo puse en verde. Transferencia de energía hacia afuera del sistema a través de su frontera. Es lo que está escrito acá en verde. La definición de Heimen Blau, ¿no es cierto? No me hace muy feliz, soy sincero. Porque engloba, en todos estos términos, ¿no es cierto? El calor y el trabajo. ¿Sí? Mientras que la definición de Felder es como más amplia, más abierta. ¿Sí? Y esto, fíjate, es la acumulación de energía dentro del sistema, que es lo que está aquí en color, en color oscuro. ¿No? No me digas si me escuchan. Se cortó. ¿Qué pasó? Se me fue el internet. Sí, se escuchó. ¿Están ahí todavía? ¿Sí? Vale. Pero, hay una cosa en la cual la definición de Heimen Blau, que es la que estás viendo ahora mismo en pantalla, es superior a la definición del Felder. Esto es algo súper interesante. El Felder considera calor y trabajo. Heimen Blau los engloba dentro de transferencia de energía al sistema a través y transferencia de energía fuera del sistema a través. ¿De acuerdo? Ahí está englobado. Aquí estaría englobado el calor. Mira. Aquí estaría englobado el calor y aquí estaría englobado. O sea, dentro de este término está metido el calor. Y dentro de este término está metido el trabajo. Que el Felder lo tenía separado, ¿no? Si ves que lo tiene separado en la definición. Pero, Heimen Blau es más completo en el término de que incluye esto, generación de energía dentro del sistema y consumo de energía dentro del sistema. Esto es cuando hay reacción química. ¿Cuándo se podría generar energía dentro del sistema? Cuando tienes una reacción química de por medio. Y cuando podrías consumir energía dentro del sistema cuando tienes una reacción química de por medio. Entonces, tú me dirás, bueno, entonces, profe, ¿con qué definición nos quedamos? Con ambas. Con ambas definiciones, chicos. Sí, las dos son correctísimas. Tanto la de Heimen Blau como la de Felder. Pero, consideran términos diferentes, nada más. Felder no le para mucha bola a la reacción química que va a haber dentro del sistema. O la posible reacción química que va a haber dentro del sistema. Mientras que Heimen Blau sí le da mucha importancia. Esa es la única diferencia. Y como yo sé que tú eres estudiante aplicado y estás leyendo los dos libros. Entonces, dije, bueno, voy a ponerles las dos visiones para que no se me confundan, ¿no? Perfecto. Bien, entonces, con estas ideas. ¿Qué ideas te debe quedar de esta primera parte? Uno. Hay corrientes de entrada que van transportando energía. Y hay corrientes de salida que se van llevando esa energía. Es decir, necesito gastar energía para meter la corriente. Y después tengo que disipar esa energía cuando sale la corriente de mi sistema. ¿Sí? Hay flujos también, transferencias de calor. Velocidades de transferencia de calor. Velocidades de transferencia de trabajo. ¿De acuerdo? Y puede existir o no reacción química. Bien. Entonces, con ese enunciado de la primera ley de la termodinámica puesto ya en forma de una ecuación. Y hay que recordar que esta ecuación de acá. No, todavía ninguna. Hay que recordar que todos estos términos de aquí. Como no hemos descrito ecuación alguna todavía, ¿no? Todos estos términos que dibujé acá son en función del tiempo. Por tanto, son ecuaciones diferenciales. Eso nunca pierdan de vista. Todos los balances, chicos. Sea el balance de masa como el balance de energía. Todos los balances son balances diferenciales. Son ecuaciones diferenciales. Que nosotros simplifiquemos de esas ecuaciones diferenciales para poderlas resolver. Ah, eso es otra cosa. ¿De acuerdo? Bueno, el balance de masa lo simplificas como dices acumulación igual a cero. Estás haciendo la derivada igual a cero. Y por eso le tratas como si fuera una ecuación algebraica a la ecuación del balance. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, una vez teniendo la definición de la ecuación general. ¿Sí? En función de esta ecuación, pues tenemos que ir haciendo particularizaciones a cada uno de los sistemas. Entonces, se empieza la explicación en los sistemas cerrados. ¿Sí? Fui, dirás, profe, ¿pero por qué? Porque son los más fáciles de entender. ¿De acuerdo? Es lo más sencillo de entender. ¿Por qué? Porque no entra nada y no sale nada. Sino ya todo tu fluido, todo tu sistema ya está confinado dentro del equipo, ¿no? Yo iba a traer una botella con agua para enseñarles esto. Permítame un segundo, ¿no? Permítame un segundito. No sé dónde dije esta botella. ¿Qué pasó, mi hija? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay otro? ¿La gana? Sí, ¿quién es la gana? La gana. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó, mi hija? Te compre ella que después le pagamos. Ya estoy aquí chicos con el sistema abierto y el sistema cerrado para poder explicar esto, ¿de acuerdo? No, este de aquí es un sistema cerrado, ¿sí? Porque no hay transferencia de masa, ¿vale? Tengo adentro mi agüita, ¿no es cierto? Fíjate, ¿cuál sería mi sistema? El agua, ¿verdad? No toda la botella, ¿vale? No toda la botella. Recuerda que los sistemas no necesariamente coinciden con la pared del recipiente. Mi sistema es del agüita que está aquí, ¿vale? Mientras que esta botella de acá que es más grande y no tiene tapa, voy a decirle sistema abierto, ¿no es cierto? Le voy a decir sistema abierto porque puede entrar y salir masa por esta mujer, ¿vale? Creo que la parte visual está bastante clara. Listo, entonces hablemos de los sistemas. Mira. Ah. Me gusta mucho esta imagen porque el sistema como tal para esta imagen es este monigote que está aquí dibujado. Es esta como bomba que está aquí dibujada. Este círculo con ese como trapecio en la parte, en la parte inferior. Mira, este es el, este es el sistema, ¿de acuerdo? Y la frontera del sistema es todo este espacio que está aquí con línea precortada. Es igual que mi botella. Fíjate que la botella no está llena de agua. Bueno, no sé si se ve. A ver si le saco la etiqueta a mi botellita para que se pueda ver el líquido, ¿no? Sí, el líquido está, está ahí. No ocupa toda la botella. Así se come. Ahí sí. Bueno, incluso no hacerle propaganda al agua. Mira, ahí sí ya se ve, ¿no? De que no toda la botella, uy, pero grilla mucho. Ahí sí le pongo esta mano por aquí. No, ahí. Bueno, por ahí está el agüita, ¿no? Va, genial. Entonces, fíjate. Aquí tienes las formas de energía que vienen acumuladas con la masa. ¿No es cierto? La cinética, la potencial y la energía interna. Porque estos son como tubos que entran, ¿no? Si ves estos tubos gruesos, son como tubos que entran. Y aquí tienes la cinética, la potencial y la interna, que son las que entran y salen del sistema con los flujos, ¿no? Con los flujos de masa que entra y que sale del sistema, ¿sí? Por aquí tienes el flujo másico, el M1, ¿verdad? Y por aquí tienes el M2, el flujo másico que sale de tu sistema, ¿sí? Es genial cómo nos representan al calor. Fíjate, el calor es como una resistencia eléctrica aquí, ¿no? Es como si yo cogiera la fosforera y pic le pusiera acá abajo de la botella. Ahí tienes la forma en que se transfiere el calor, ¿no es cierto?, a través de la frontera. Y es genial cómo, ¿no es cierto?, el trabajo se dibuja directamente sobre el sistema, fíjate. Sí, directamente sobre el sistema, ¿vale? Por eso me gusta mucho, mucho, mucho este gráfico, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que debes tener claro es que el famoso sistema no necesariamente es el equipo, sino puede ser tranquilamente el sistema, el agua que tengo dentro yo de mi recipiente, ¿no? Sí, puede ser todo este plástico, todo mi botella, como puede ser también esta agüita que está acá adentro, ¿de acuerdo? O sea, puede ser un fluido, ¿sí?, ¿cómo no el sistema? Por lo general los sistemas son los fluidos, ¿no?, por lo general sean estos sólidos, líquidos o gaseosos que están dentro de los equipos, por lo general es eso, ¿de acuerdo? Me gusta mucho esta, esta imagen, ¿no? Bien, entonces, sistema abierto y sistema cerrado, ¿sí? En los procesos, cuando se habla de batch, se habla de sistema cerrado, ¿sí? Está cerrado, es decir, tú abres tu reactor, ¿no es cierto?, abres el reactor, cargas el reactor, es decir, como que le estuvieras poniendo agua de una botella a la otra, voy a cargar el reactor, ¿ya?, cargo mi reactor, cierro esto de aquí, y tengo un sistema cerrado, porque toda la reacción química, todo el proceso físico está sucediendo acá adentro. Mientras sucede el proceso, no hay ni entrada, ni salida de masa. Mientras sucede el proceso, no hay ni entrada, ni salida de masa, es lo que nosotros entendemos como, en los procesos, como un sistema cerrado, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Esta misma idea tienes que llevarlo hacia los sistemas, hacia los balances de energía, ¿de acuerdo? Voy a hacer el balance de energía ya cuando el sistema está cerrado. No voy a hacer el balance de energía cuando estoy cargando el equipo, ¿no? No encontré eso en Apple Music. Puedes pedirme una estación de radio o tu música en un app en específico. No vas a hacer el balance de energía cuando estás cargando el sistema, ¿no? Como cuando yo trasvaso aquí el agua de una botella a otra, ¿no? Si no, espero a que se cargue el sistema, pues esto que ahorita está abierto, y le cierro. Bien. Y ahora sí, hagamos el balance de energía, cuando no tengo flujos de entrada y de salida. ¿Estamos? ¿Sí? Porque si es que yo quiero hacer el balance de energía cuando estoy cargando el equipo, es decir, cuando estoy poniendo esto así y le pongo esto asado, ahí estoy hablando del sistema abierto. Y ya tendría que ocupar otra ecuación de balance. Ahora hago esto en el sistema ya cuando está cargadito, es el gradito y listo. A eso se refiere que el sistema se va a desmatch y que no hay flujo de masa. ¿De acuerdo? En esta, ay, perdón. En esta ecuación, cuando no tienes flujo de masa, esto de aquí... Ah, no, perdón. Este se hace cero y este se hace cero. ¿No es cierto? Esta es la ecuación de balance de material. ¿Verdad? Cuando no tienes flujo de entrada, no tienes input, masa que entra y masa que sale, pues no tienes... Esto de acá, esto de aquí se hace cero. Y si es que no tienes reacción química, ¿verdad? Estos términos también se hacen cero. Quedándote solo libre el término de la acumulación del sistema. ¿Verdad? Que la acumulación de sistemas sin reacción química es esto, ¿no? Entrada menos salida. Pero como no tengo una entrada menos salida, solo tengo este término diferencial. No va a ser de masa. Es por eso que recordarás tú, cuando haces del balance de masa, siempre se lo hace en sistemas que son continuos. ¿Verdad? Nunca se hace el balance de masa en un bache. Porque no puedes. Porque, ¿qué chiste vas a hacer en el bache? ¿No es cierto? A ver, hagamos el balance de masa en el bache. ¿Cuánto agua entró? 10 kilos. Ya está. Con una concentración de 99% de agua y el 1% de otras cosas. Ya está. ¿Qué chiste tiene hacer ahí el balance de masa? ¿Verdad? Cuando tú hiciste balance de masa, siempre son flujos. Acuérdate de eso en cálculo 1. Siempre son flujos. Nunca se hacen los balances de masa en sistemas cerrados. Porque es muy sencillo. Siempre se entra en sistemas abiertos. Esa es una de las principales ideas que tienes que hacer el chip en la cabeza cuando haces balance de energía. Y dirás, pero, profe, ¿por qué? Claro, porque en un sistema cerrado, que está tapado, ¿no es cierto? ¿Puedo tener flujos de energía? Sí, claro. Si yo me caliento esto, estoy dotándole de energía al sistema. Si yo tuviera dentro de esto, esto de aquí, ¿no es cierto? Fíjate. Si bien es un elemento externo, mi mano, el que está moviendo el agua, le estoy dando un trabajo al líquido porque se está moviendo. ¿Caes en cuenta? Esa es la diferencia. La diferencia con la mente. Que quería que lo tengas claro. ¿De acuerdo? Si tienes alguna duda, tú preguntas. O si crees que estoy hablando muy rápido y no avanzas a copiar, tú preguntas. O si crees que dije algún término que no lo tienes claro, tú preguntas y ya está. ¿Vale? Entonces, balanza en sistemas cerrados. ¿Sí? Balances de energía en sistemas cerrados. La energía final del sistema. Siempre es final menos inicial, ¿no? Menos de energía inicial del sistema. ¿Sí? Esto es de energía neta transferida al sistema. La diferencia entre lo que entró y salió. ¿De acuerdo? O sea, dirás, obvio, ¿no es cierto? La diferencia entre la salida y la salida es lo neto transferido. Pues, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las formas de energía que se deben considerar cuando tienes un sistema? ¿No es cierto? O sea, ¿cuáles son las formas de energía iniciales? La energía interna, la cinética, la potencial, ¿verdad? La energía final del sistema va a ser la energía interna final, la cinética final, la potencial final, ¿verdad? Y la energía que es transferida, pues, es la diferencia entre calor y el trabajo. ¿Sí? Entonces, imagínate que yo a esta botella le estoy dando así la vuelta. Y a la vez le estoy aquí enchufando calor con la fosforera, ¿no? Sí. La diferencia neta de energía va a ser la diferencia entre el trabajo que está haciendo a mi mano y lo que le enchufo calor con la fosforera. ¿De acuerdo? Entonces, si seguimos esta lógica de que la energía neta transferida al sistema es las diferencias entre la inicial y el final, fíjate, tenemos el cambio de energía interna, el cambio de energía cinética, el cambio de energía potencial es igual al calor y el trabajo. ¡Pum! Lo ponemos en deltas y ya lo tienes. Esta es la ecuación de balance de energía para sistemas cerrados. Así de sencillo. Esta es la ecuación de balance de energía para sistemas cerrados. Delta de interna, delta de cinética, delta de potencial, tiene que ser igual al calor y el trabajo. Y ya está, ¿no? Para de contar. No hay mucho que hablar. ¿De acuerdo? Me gusta esta imagen. Esta es la definición del Fender y esta es la definición del Jimenblau. Pese a que tienen como es de estas distintas ideas, ¿no es cierto? Pues, lo de mí es súper chévere, ¿no? Mira. Energía interna final, inicial, cinética final, inicial, potencial final y inicial, ¿no? Y el delta de energía como era el entorno, ¿no? Y aquí tienes flujos de calor, flujos de trabajo. Perfecto. Creo que esto está claro. Ojo con estos postulados. Y esto es importante. ¿No es cierto por qué? Para poder aplicar esta ecuacioncita que tú ves aquí. Para poder aplicar esta ecuacioncita en tu vida, es decir, en tu vida profesional. Y en esto de los balances, una habilidad que tenemos los ingenieros es en irnos simplificando las cosas. ¿Qué es esto de irnos simplificando las cosas? Esto significa, dice, a ver, voy a utilizar todos los términos de la ecuación, ¿sí o no? Entonces... Sí voy a utilizar o no voy a utilizar todos los términos de la ecuación, ¿sí? Entonces, tengo que yo ir viendo, ¿no es cierto? Dependiendo del problema. Dependiendo del ejercicio. ¿Qué valor yo puedo eliminar? ¿Qué valor de la ecuación yo puedo eliminar? Puedo hacerle cero. Eso es muy chévere de los ingenieros. Entonces, aquí vienen los postulados, ¿sí? Recordemos que la energía interna, esto ya se hablaba antes, pero se lo repite aquí para que no te olvides. La energía interna es una función, es una función de composición química, estado de agregación, que viene definido por la presión, ¿no es cierto? Y la temperatura. La energía interna es una función de la composición química, el estado de agregación, ¿no es cierto? Que básicamente viene definido por la presión, ¿sí? Y la temperatura. Bien. La energía interna no es función de la presión, pero solo en el caso de los gases ideales. La energía interna no depende de la presión, solo en el caso de los gases ideales. ¿Y dónde está el gas ideal? Ya se los he dicho, el gas ideal está en el papel, ¿de acuerdo? En termo 2. Y sí, en termo 2 van a ver cuándo la energía interna depende de la presión, ¿no? Y si tendrás que sumar eso a los balances que estás haciendo ahora, ¿no? Bien, la energía interna, fíjate qué interesante, esta palabra me gusta mucho, casi, casi no es función de la presión en líquidos y sólidos. O sea, que si cambia la presión en líquidos y sólidos, ¿cambia la energía interna? Prácticamente no. Aquí, porque se los considera incompresibles, ¿no? A los sólidos y a los líquidos se les considera completamente incompresibles. Entonces, por eso es casi no es función. ¿Sí? Hay modelos matemáticos que te permiten estimar los cambios de energía interna con los cambios de presión. Pero eso es motivo de otro baile. Eso no es motivo de cálculos básicos 2. Más postulados. Entonces, ¿cuándo delta U es cero? Es decir, ¿en qué circunstancia tú puedes decir que el cambio de energía interna es cero cuando se cumple alguna de estas? Es decir, la primera ya la dije cuando hablamos de delta U. Cuando el delta T es igual a cero. Si delta T es igual a cero, pues no tienes cambio de energía interna. ¿Cuándo tienes delta T cero? Cuando la temperatura del entorno es igual a la temperatura... No. Cuando la temperatura de entrada al sistema es igual a la temperatura de salida del sistema. Ahí tienes delta T cero. O cuando la temperatura del entorno es igual a la temperatura del sistema. Perfecto. Ahí es delta T cero. ¿No es cierto? Y no tendrías cambio de energía interna. ¿Vale? ¿Cuándo también puedes considerar que no tienes cambio de energía interna? Cuando no tienes cambio de fase. Cuando el cambio de fase es cero. Ahí no tienes cambio de energía interna. Y puedes, ¿no? O cuando la reacción... No, perdón. I. Esto es I. 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 Ah, no. Está bien. Cuando no tienes delta de reacción. Es decir, cuando no hay reacción química dentro de tu sistema. Y además no tienes cambio de fase. Y además no tienes cambio de temperatura. Tú puedes decir que el delta T es cero. Y además de eso, el delta P es casi cero. Especialmente cuando hablas de líquidos. Esto se cumple mucho. Cuando hablas de líquidos y sólidos, ¿no? Como está puesto antes. Si se cumplen estas cuatro cosas, genial. Ahí tú puedes declarar que delta T, delta U, el delta de energía interna, es igual a cero. ¿Sí? Si no tienes cambio de presión. Si no tienes reacción química. Si decía nada más, no tienes cambio de fase. Y peor, no tienes cambio de temperatura. No tienes cambio de energía interna en tu sistema. Es como que yo, fíjate, en estas dos aguas de mis botellas, están a la misma temperatura. Y, pues, empiezo a pasarle una de la otra. ¿No es cierto? ¿Hay cambio de energía interna de esta agua que está recibiendo más agua? No. ¿Por qué? La temperatura es la misma. No hay cambio de fase. No estoy evaporando el agua. No tengo reacción química entre las dos. Y prácticamente el cambio de presión, que es nada, es mal. Ahí sí puedo decir, ah, mira. Delta U es igual a cero. Y ya está. ¿De acuerdo? Una de las habilidades que tenemos los ingenieros químicos es ver qué términos de las ecuaciones podemos irnos eliminando para, pues, poder trabajar en esto, ¿no? Puede decir, ah, mira, chulo. En este balance de energía, pues, considero la energía interna, la energía interna como sea. Bien. Siguiente postulado. Si el sistema no se acelera, la energía cinética es igual a cero. Eso es bueno, ¿cierto? Si el sistema no se acelera, la energía cinética es igual a cero. Ajá. ¿Cómo podría acelerar yo este sistema? Moviéndole. ¿Se está acelerando el sistema? ¿Qué crees tú? Sí, no, tal vez. Ahí lo estoy moviendo. Debajo. ¿Se ha acelerado el sistema? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo? Sí. No. ¿Cómo definíamos aceleración? ¿O cómo sabemos de que el sistema se está acelerando? ¿Cómo sabemos que nos estamos moviendo dentro del carro, chicos? O dentro del bus, o dentro del avión, o dentro del tren, del barco, de lo que sea. Y la persona que está al lado nuestro no se mueve porque está viajando junto a nosotros, pero ¿cómo sabemos que nos estamos moviendo? Por el sistema de referencia que tomemos. Correcto, el punto de referencia. Entonces yo les digo, aquí, estoy agitando mi agüita dentro de la botella, ¿verdad? El sistema se está acelerando. No, porque el punto de referencia sigue siendo, di vos, este punto en la botella. Y el sistema es un todo. El sistema no se puede separar. ¿De acuerdo? Entonces, que una parte del agua esté aquí, otra parte del agua está acá. No, el sistema es un todo. Pero, ¿qué haría yo? ¿Qué tendría que hacer yo para acelerar este sistema? Para que los efectos de la energía cinética tengan sentido en este balance en mi sistema cerrado. ¿Qué debería hacer? Darle calor. No, 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 no. Estamos hablando de cinética. Igual, si es que yo le doy calor. No es cierto, si yo le caliento acá. Uy. Si yo le caliento aquí a la botellita, de acuerdo, el sistema no se va a acelerar. Porque no está cambiando de posición. Tú lo dijiste antes, Dennis Dayana. Para hablar de aceleración, tengo que tener un punto de referencia. ¿Cuál sería el punto de referencia? Y tú, en este caso, sería mi escritorio, mi librero. Para que este sistema se acelere, tendría yo que lanzarlo hacia allá. Para que cambie de posición. De acuerdo, con respecto a la, a la, al librero mío. O con respecto a mi cámara. Digamos que la cámara es mi punto de referencia. Tengo que lanzarlo. Y lanzarlo por fuera. ¿De acuerdo? Otra forma de acelerar este sistema. ¿No es cierto? Sería cambiándole de diámetro. Imagínate que yo lograra poder enchufar aquí. Esta botella. ¿No es cierto? Y que este sistema pase por un tubo más delgado. Está pasando de este diámetro. ¿No es cierto? De este diámetro de aquí, que están haciendo mis manos. A un tubo más delgado. Ahí tendría yo aceleración. ¿De acuerdo? Pero, ya tendría que modificar los bordes de mi sistema. ¿No es cierto? Porque inicialmente veo mi sistema como mi botella. Y el agua que está adentro, sobre la cual yo quiero hacer el balance. ¿No es cierto? Gran chiste. Cojo y le enchufo otra cosa acá. ¿Verdad? Y digo, el agua va a pasar desde este lado, desde acá. Es diferente cuando estás en un sistema abierto. Cuando tienes un flujo que se va moviendo. Ahí es distinto. Pero muy difícilmente un sistema cerrado se va a acelerar. ¿De acuerdo? Entonces, claro, suena obvio. ¿No es cierto? Ya. Dos. El sistema no sube ni baja. Por tanto, la energía potencial es cero. Y yo empiezo a hacer así. Con mi botella. ¿Verdad? Le estoy dando energía potencial al agua. ¿Qué me dicen? Sí, porque todo el sistema sube y baja. Pero está subiendo un poco y bajando un poco, Inge. ¿Está subiendo un poco? ¿Todo el sistema? Claro. Todo el sistema es la botella. No. No. Es que el sistema no es la botella. Ya lo dije antes. ¿Cuál es el sistema? El sistema no es la botella. El sistema es el agua. Lo que estoy haciendo ya al mover el sistema así es dándole trabajo. Porque es una parte móvil. ¿No es cierto? Es mi mano la que está haciendo el efecto de mover. Pero, para hablar de cambio de energía potencial necesitamos cambiar de altura. Es decir, de que toda esta masa de agua cambie de altura. Ahí tendríamos cambio de energía potencial. Es decir, yo estoy ahora en un segundo piso. Para que este sistema, el agua de mi botella cambie de altura, debería yo enchufarle por aquí una manguera y botarla al segundo piso. Al primer piso o a la planta baja del edificio. Ahí está cambiando de altura. Pero que yo coja y le mueva la botella. Así para decir, mira la energía cinética que tiene. O mira la energía potencial que tiene. No. Porque estas dos energías dependen del punto de referencia. ¿Sí? Acuérdense cuando hablamos de energía potencial. Yo les decía, tengo yo en este instante energía potencial. Me decían, depende profe. Claro, si mi punto de referencia es del piso de mi departamento. No tengo energía potencial. Pero si mi punto de referencia es la calle que está a 10 metros abajo. Ahí sí tengo pues esa toda esa energía potencial. Si es que yo saltara, ¿no? Desde que el edificio me matara. Lo mismo está acá. ¿De acuerdo? Ya. Es distinto cuando esto esté en sistema abierto. Porque el rato que yo cojo y hago un hueco aquí. ¿No es cierto? Para que este líquido que está acá adentro salga por una manguera. Estamos hablando de un sistema abierto, no estacionario. Dígame, ¿no es de mañana? Entonces, por ejemplo. Si es que ahorita estamos viendo el sistema cerrado. Entonces, en el sistema cerrado. La energía potencial y la energía cinética. O sea, serían cero. Por lo tanto, para que nosotros podamos ver el movimiento del fluido. Tendría que ser en un sistema abierto. Sí. Para que entre. Exacto. El sistema abierto es cuando entra y sale masa del sistema. ¿No es cierto? Exactamente. Sí. Lo dijiste muy bien. Para nosotros poderle ver que entre y que salga masa del sistema. Tengo que hacerlo yo en sistema abierto, pues. Para que entre y que salga masa. Pero mientras tanto, este está aquí así, confinado dentro de estas paredes. El sistema cerrado no tiene flujo de masa. Tendría que trasvasar esta masa, ¿no es cierto? A otro sitio más delgado para que tenga cambio de cinética. Cambio de diámetro. O tendría que trasvasarlo, ¿no es cierto? Con una manguerita. Sacar masa para verlo. ¿De acuerdo? En el sistema cerrado es muy difícil verle los cambios de energía potencial y de energía cinética. Ya vamos a hacer un ejemplo para que le vean. Ya con más números, ¿no? Bien. ¿Cuándo el Q es cero? Si el sistema y los dobladores están en la misma temperatura. Ahí no tienes transferencia de calor. ¿No es cierto? O si el sistema tiene un aislamiento perfecto, que eso también es como el gas ideal, que está, ¿no es cierto?, en el papel o en la mente del diámetro. El gas ideal es un modelo matemático. Entonces, visto así, ¿esto tiene delta de temperatura? Lo estoy cogiendo con mi mano. ¿Tiene delta de temperatura y esto tendría transferencia de calor? ¿Sí o no? ¿Lo estoy cogiendo con mi mano mi sistema? ¿Tiene transferencia de calor, sí o no? ¿Aló? ¿Sí, Amri? ¿Claro? Sí, correcto. ¿Por qué? Bien, díganlo con confianza. ¿Por qué si te decía el diámetro de ese calor? ¿Por qué está entrando el calor de la mano? Sería que sale el calor del agua. Correcto. No, no, no. El calor no sale del agua. Mi mano está a 37 grados, ¿no es cierto?, o a 36 y pico, dependiendo de cómo te tome la temperatura. Y el agua está a 20. ¿No es cierto? Hay una pequeña transferencia de calor. Bueno, el área es muy chiquita, ¿no? Es justo donde está haciendo contacto. Pero es por eso que yo siento fría el agua. ¿De acuerdo? Yo siento frío porque está yéndose calor de mi dedo hacia el agua. Por eso es lo que yo siento que el agua está fría. ¿Vale? Y sé transferencia, claro. Pero si me dejo así al airecito, digamos que lo cojo por acá, así, digamos que esto flota, ¿no es cierto?, como por arte de imagen en el aire de mi habitación. ¿Tengo transferencia de calor? No tengo, porque el entorno está a la misma temperatura que el sistema. ¿Vale? Ya. ¿Cuándo el trabajo es cero? Cuando no hay partes móviles. Mira. Yo cojo esto, ¿no es cierto?, y lo empiezo a mover. La parte móvil, ¿no es cierto?, si ves del agua cómo se está moviendo, la parte móvil de mi mano le está moviendo. Yo le hago así, la parte móvil de mi mano le está moviendo, le estoy dando trabajo al sistema. ¿De acuerdo? Si es que esto estuviera quietito, así que nada se mueve, suspendido en el espacio, ahí tú puedes decir que no tienes partes móviles. ¿Se entiende? Cuando puedes eliminar estos términos de calor, trabajo, cinética, potencial e interna. ¿O pensaría que sí? Pensaría que sí. Ya para ir finalizando, necesito para no aburrirles, aquí tienes, ¿no es cierto?, pues un resumen de estos postulados. ¿De acuerdo? Términos de acumulación. Energía cinética, interna y potencial. Se los mide de esta manera, ¿no? La final menos de inicial, final menos de inicial, final menos de inicial. Ya vamos a ver problemas. La masa, masa final más inicial, esto es clarísimo. O sea, en el sistema cerrado, básicamente es calor y trabajo. Porque cinética, potencial e interna, esto no tienes, casi no tienes uso, ¿no? Mira, energía que acompaña al transporte de masa. Cinética, potencial e interna, ¿no? Puedes tener acumulación de energía interna, básicamente, claro. El agua que está dentro de esto tiene energía interna, porque es función de la composición, ¿no? ¿Te acuerdas? Composición y presión y temperatura. Aquí sí, ¿no es cierto? A ver. Aportamiento de calor al sistema Q, trabajo realizado por el entorno sobre el sistema W, trabajo para introducir material en el sistema. Esto es ya masa por presión-volumen, ¿no? Esto ya es término del balance de energía abierto, ¿no? Y bien, yo creo que con eso estamos. Por hoy creo que estamos con eso, ¿de acuerdo? Perdón, ya mañana, mañana es la última clase, ¿no? Cinco de la tarde. Cinco, no, cuatro. Ya hacemos ejemplitos. Hacemos ejemplitos, hacemos ejemplitos, ¿no es cierto? Y pues, y llegamos al trabajo autónomo de los que, los que tienen que ser sus compañeros, ¿vale? Pero bueno, hasta aquí por el día de hoy. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, frustraciones? Les voy a poner el menti. ¿Dónde está el mentimeter? Aquí. Les voy a poner el menti, por si acaso quieran hacer alguna pregunta preguntosa. Sé que les gusta hacer muchas preguntas. Mentimeter. Pues, afortunadamente, salía algo de la mente, se llamó la hora virtual. Oye, pero es mi conexión de internet, que está súper lenta, pese a que estoy con la... Bueno, yo qué sé. Todo falla alguna vez en la vida, todo falla. No hay nada infalible. General keynote del señor Araujo. Preguntas, es que tiene preguntas, ven, levanten la manita. ¿Qué? No. Ahí lo tienes. Código 655-1405. Si quieres hacer una pregunta por el menti. Yo creo que con la información que hemos recibido hoy día, ven, estás papelito para mañana. Así que, dudas, inquietudes, cuestionamientos, pueden hacerlo por menti o pueden hacerlos aquí en clase levantando sus manitos. ¿En qué influye la radiación? La radiación en el valor del trabajo. La radiación es uno de los mecanismos con los cuales transfieres calor. ¿Vale? Y ya está. Va a influir en el calor, no tanto en el trabajo. El trabajo siempre es por acciones mecánicas o eléctricas. ¿De acuerdo? En el sistema cerrado no interviene en la entalpía. Ya está dicho. ¿Por qué se intervienen los abiertos? Bien, buena pregunta. Inge, ¿puede repetirlo de la aceleración del sistema cerrado, por favor? Para que esta cosa tenga aceleración, tengo que cambiar el punto de referencia. ¿No es cierto? Si está ahí quietito y le empieza a mover, le estoy dando trabajo, ¿no? Le estoy dando energía cinética. Bueno, si quieres ser muy purista, ¿no es cierto? El hecho de que se estén moviendo las moléculas que están dentro del líquido, ya, ok, sí. Pero eso es cambio de energía interna. Que ya tengas otro cinetismo molecular porque le estás agitando. Ya, sí, eso es energía interna. Cambio de energía interna. Eso sí, pero decir que le estoy acelerando, no tiene nada que ver. Para que esto se acelere, tendría yo que cambiarle de diámetro. Para que este sistema, el agua de mi botella, se acelere como tal, tengo que cambiar de diámetro. Y que fluya, y que se empieza a mover. Y entonces ahí salimos de, ¡ay! Ya no es sistema cerrado, porque en el sistema cerrado no tiene que entrar ni salir masa. O sea, tendría que coger esto y botarlo así lejos. No es cierto, hasta donde me dé el brazo, que será dos metros de aquí de la casa. Ya. Y ahí diría, bueno, se aceleró, ¿no es cierto? El efecto es que se llegó a calentar por eso, ¿no es cierto? Pues es por el efecto del cambio de energía simétrica del sistema, ¿no? ¿Cómo cambió mi punto de referencia en el sistema cuando hay flujo? Es que con el flujo es clarísimo, ¿no es cierto? Entra, sale. Entra y sale y tienes un flujo. Masa por segundo que se está moviendo, ¿no? En el cerrado es medio especial. Pese a que es como que empiezan todos los libros a hablar esto del sistema cerrado. Cacharle a ver en el sistema cerrado cómo cambia el punto de referencia para ver si es que está acelerándose o no. Tendríamos que, imagínate, cogerle y amarrarle a un hilo, ¿no es cierto? Y que el hilo no sea, o sea, como hacer como una onda. Y que el punto de referencia no sea el centro, sino que algo que esté por fuera. Pero ya estaríamos hilando demasiado a fin. Inge, ¿en qué casos del trabajo es igual a cero? Cuando no tienes partes móviles o no tienes... Eso ya está dicho, mira. ¿En qué casos del trabajo es cero? Cuando no hay partes móviles, ni corrientes eléctricas, o radiación sobre la frontera del sistema, ¿no? Ahí el trabajo es cero. Inge, no se pueden abrir las... ¿Cómo no se pueden abrir? Alguien ya me lo dijo. Creo que ustedes mismos me lo dijeron, ¿no? Yo me las bajé. Fíjate, no sé si ves acá arriba en mi ventana. Aquí está el canal, el YouTube Studio del teaching Pablo Araujo. Y ya me cargué muchas clases de aquí. Todavía no las hago visibles porque tengo que poner la descripción y tanta cosa, ¿no? Mira, pero aquí están varias de las clases. No sé, ahí sí no sé. ¿Será que...? No sé. Ya me preguntaron, estos son los 15 días, de acuerdo. Denise Ayala dice, profe, ¿algo pasó con las conversaciones? Digo, no lo sé. Lili Marlene, dígame. Sí, profe, ¿sí que puedes ponerles visibles, Rafa, en las vacaciones para realizar todas las clases? ¿Por qué sabes con su vida? Tres. Lili Marlene, perdóname la vida, no te entendí nada de lo que me dijiste. Que sí será posible que pueda poner las clases visibles para este tiempo que tenemos de vacaciones. Porque eso lo que visualizan tres. Sí, sí. Correcto. Ya lo voy a hacer. Ya lo voy a hacer. Inge, la presión absoluta de, por ejemplo, una olla de presión, siempre es igual a la presión de saturación en la temperatura. Sí, bueno, ahí tienes cambios de entalpía. Pero la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿no? Y eso es igual a la presión de saturación. Sí, pero eso es cuando empieza a hervir el agua dentro de la olla de presión. Empieza a hervir el agua dentro de la olla de presión y tienes desigualdad. Pero va pasando el tiempo y la olla de presión se va calentando y empieza a subir la presión dentro de la olla. Esa no es la presión de saturación, porque ya tienes... Ah, es que no. Empiezas a dejar atrás la presión de saturación cuando no tienes equilibrio líquido-vapor dentro de la olla. En la olla de presión siempre hay líquido y hay vapor encima, entonces estás en la saturación, claro. Pero a distinta temperatura, a distinta presión. Y obviamente que eso cambia la temperatura, pero sigues en la saturación. Porque tienes los dos estados coexistiendo dentro de la olla de presión. Entonces, si en un sistema cerrado existe evaporación, ¿dónde queda el concepto de... Ah, entalpía de evaporación, ¿no es cierto? En este sistema cerrado, para que llegue a evaporarse, ¿qué es lo que necesitas? Darle calor, ¿no es cierto? Tienes que darle una fuente de energía para que esto empiece, ¿no es cierto?, a evaporarse. Y no va a llegar a evaporarse si no se evapora. Entonces, claro, ahí ha habido otro análisis en el sistema cerrado. Yo le di calor a mi sistema, perfecto, puedo hacerlo. Se transforma, ¿no es cierto?, esto en vapor dentro de mi sistema. Va a subir temperatura, va a subir presión, por tanto, tengo cambios en mi interna, tengo flujos de calor y ya está. No va a tener cambios de simétrica y de potencial. Y claro, que eso está muy bien, ¿no? ¿Dónde queda el concepto? Para evaporarse el líquido. Ahí entra el concepto de entalpía de evaporación. Cuando el delta del calor es igual a cero, ¿estamos hablando de un proceso adiabático? Sí. Pero acuérdate de que el calor es función de camino y no es función de estado, ¿sí? Entonces, sería la derivada inexacta del calor es igual a cero o tienda igual a cero, pero eso es la derivada inexacta. No es la derivada exacta, ¿no es cierto?, no es la derivada parcial. Es decir, la derivada parcial del calor es prácticamente igual a cero. Estás hablando de un proceso adiabático. Eso sí. Bien, buenas preguntas, ¿vale? Ustedes, chicos. Bien, 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 en negro. Gracias. Me gustan sus preguntas y les felicito por las mismas. Y ya está. Yo creo que lo dejamos ahí para que, para podernos ver mañana y hacer ejercicios y tanta cosa. ¿Vale? Entonces, pues, adiós. Que les vaya bien bonito. Se cuidan, por favor, y estamos hablando. Adiós. Hasta luego, Ingenio. Hasta mañana. Hasta mañana, Ingenio.